¡Componeros! ¡Petores, chimbaleros! ¡Échalo a ver, niño! ¡Ah, pinche! ¡Sale, cabrón! ¡Sale! ¡Sale, verdad, está malo! ¡Venga, el sabor! ¡Sale! ¡Vimos a ver el pasar! ¡Vimos a tocar! ¡A mis bancos! ¡Venimos a ser! ¡Venimos a mollar! ¡Venimos a lanzó! ¡Echís marchando! ¡Apin Molines! ¡Ven y feliz! ¡Vos, con chesos, el chino! ¡Súper, puerto! ¡Bajo, carano! ¡Venimos a la... ¡Vendambique! ¡Venimos a la cartija! ¡Va a Chocampus! ¡Veintidócho! ¡Venimos al sitio de casa! ¡Va a la vía de Artaña! ¡Alejil! ¡Alto en Kielo! ¡Vamos a bailar! ¡Venga los picholes! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a revolucos! ¡Ven a 45! ¡Van a cañón de la semana que se parece! ¡A las S de Chupiri! ¡El Chupurín Pombo! ¡El Cien! ¡Valmaní de Centromba! ¡Serga Cadenas! ¡Ocho Tortugas de Güelo! ¡Saldadito Chucky! ¡El Pochiloro! ¡El Porgri! ¡Vamos a guillip! ¡El Güero! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!